Con una obra teatral se celebró el 71º aniversario de la independencia del Estado de Israel. Al festejo acudieron diferentes autoridades para manifestar su apoyo y las buenas relaciones bilaterales entre Ecuador e Israel. Pues la amistad entre Ecuador e Israel ha sido desde prácticamente la fundación del Estado de Israel y por eso estamos tan contentos de tener a todas estas autoridades, tanto nacionales, militares, como eclesiásticas. Estamos cada vez más trabajando en conjunto para todo lo que es innovación, para todo lo que es tecnología, para todo lo que es ciberseguridad. Siempre es bueno mantener plazos con países que pese a lo lejos que están, podemos ser hermanados a través, inclusive de asesorías técnicas en diversos aspectos. Las conversaciones siempre son importantes, las buenas relaciones bilaterales siempre son importantes, no solamente de gobierno a gobierno, sino también de gobierno local a otros países. La importancia de la inversión que ellos realicen también en nuestro país, absolutamente toda inversión, cuando viene para acá, cuando es limpia, cuando es transparente, significa una sola cosa, empleo y desarrollo económico. Y cuando vengan más inversiones para Guayaquil, significa que más hombres y mujeres de Guayaquil van a tener oportunidades de trabajo.